Bienvenidos una vez más al canal. Aquí estamos con una Playstation 4, este modelo bastante conocido. Me la trajeron porque daba un error diciendo que se estaba sobrecalentando el procesador. Una pantalla bastante común que suele aparecer cuando se detecta justamente que no funciona o el ventilador o está tapado con suciedad. Y lo que vamos a hacer es intervenir la máquina para ver, bueno aquí se puede ver un poco ya de que es suciedad el problema que tiene. Pero tiene cierta forma de desarmar esta máquina que no la hace tan sencilla. La gente de Sony no suele hacer cosas sencillas para desarmar. La verdad que a este equipo lo hubieran podido hacer muy muy sencillo y la verdad que no. Es bastante complicado desarmarlo. No sé si lo hacen así a drede para que nadie lo pueda abrir sin que tenga conocimiento. Solamente que lo haga el servicio técnico. Pero bueno, mucha gente no confía en los servicios técnicos y tratan de hacerlo por su propia mano. Diciendo bueno vamos a limpiar solamente el ventilador así que no debe ser tan difícil. Vamos a ir cortando algunas partes pero podemos ver ya algunas cosas de cómo se puede ir desarmando esta unidad. Así que espero que les guste el video. Aquí con la grabación se puede saber prácticamente exactamente dónde va cada uno de los tornillos. Pero lo ideal sería ir poniéndolos desde el lugar que los sacamos exactamente también en el mismo lugar. Como dibujando con los tornillos a dónde va cada uno sobre la mesa para que lo tengamos en cuenta. Eso es un pequeño tip que podemos llegar a seguir. Como vemos esta tapa tiene como una chapita con un cablecito. Esto es re importante no romperlo. Y va saliendo de a poco esta parte que es una parte de la fuente de alimentación de lo que es esta Playstation 4. Bueno aquí vemos que para poder sacar esta parte de la fuente no va a ser tan sencillo. Hay que dar la vuelta y hay que ir sacando algunas partecitas que van a dejar al descubierto lo que son los tornillos que están ocultos. Como puede ser este plástico que lo sacamos y ahí aparece este tornillo. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de tornillos. Algunos son con cabeza Philips y algunos son con la cabeza Torx. Es decir así como en forma de estrella. Aquí hay un tornillo oculto. Sacamos lo que es este pegamento que tiene ahí para ocultarlo. Y nos aparece ahí para sacar el tornillo. Este tornillo no es Philips sino que es un tornillo con cabeza Torx. Es decir en forma de estrella. El Philips es en forma de cruz. Bueno esta parte una vez que sacamos la tornillería tenemos que descalzar todo lo que es el borde de esta segunda tapa. Así que por ahí no es tan fácil. Hay que descalzarla con mucha técnica, mucha suavidad manual para poder descalzar la tapa. Hay que descalzarla todo el borde exterior y va a ir saliendo de a poquito. Siempre con mucho cuidado para no romper nada. Ahí ya fue saliendo. Así que bueno esto hay que tener mucho cuidado para ir haciendo este desarme. Porque como dije Sony no hace las cosas para que se puedan desarmar fácilmente. Bueno ahí se puede ver más suciedad. Así que bueno vamos a tener que limpiar toda esta parte muy muy bien. Así que vamos a ver cómo seguir accediendo al equipo para llegar a lo que es la parte del ventilador y el disipador de calor del microprocesador para poder limpiarla. Bueno en esta parte no va a haber cámaras rápidas porque es una parte bastante delicada a la cual debemos prestar atención. Como vemos podemos desconectar allí lo que sale fácilmente que son los conectores. El de atrás, este de aquí adelante que es un cable que está conectado a una de las antenas. Va a presión aquí en este punto, se saca solamente hacia arriba y sale este cablecito. Eso hay que tener mucho cuidado porque son cosas bastante delicadas. Así que a tener cuidado no vayan a romperlo. Aquí estoy tratando de dejar todo lo más sin romper posible para volver a conectar todo de vuelta. Aquí tiene algunos tornillitos que hay que ir sacando de la chapa que lo que es es una tapa donde protege justamente la tarjeta principal o placa madre. Así que bueno sacamos los tornillitos y los vamos poniendo en la posición en donde estaban porque puede ser que algunos sean más largos, más cortos o la rosca sea diferente. Porque cuando enroscan el metal la rosca es más fina y cuando enroscan el plástico la rosca es un poco más gruesa de los tornillos. Entonces hay que saberlos diferenciar porque no podemos intercambiarlos. Así que bueno una vez que pudimos sacar todos estos tornillos podemos acceder a lo que es la tarjeta y la placa madre. Bueno una vez que sacamos los 800.000 tornillos que le puso Sony a este equipo vamos a ir sacando las cintas o estos cables de conexión. Son muy delicados también hay que ir sacándolos con mucho cuidado. Si los tomamos de la parte azul por ahí está bien o te uníamos muy despacito. Son delicados así que hay que tener cuidado. Y este tiene como una trabita negra que lo hacemos hacia arriba y se descalza. También está aquí la parte que protege el disco rígido y toda la parte de la placa madre. Así que si se nos quedó algún tornillo lo terminamos de sacar. Ahí pueden ver la cantidad de tornillos que tiene esta chapa. Así que bueno hay que sacarlos a todos unos por unos. Y ahí vamos despacio con mucho cuidado viendo si ya se va aflojando toda esta parte. Bueno debemos sacar todos los tornillitos que nos quedan ocultos, trabas que tienen aquí en esta parte. Porque aquí había un tornillito oculto que nos estaba costando para sacar la traba. Bueno ahí salió así que perfecto. Vemos que hay partes que no se nos tienen que perder. Que son una especie de conectores que van a los microprocesadores que están ahí. Tienen una pequeña disipación. Así que nada de perderlos. Eso que estoy señalando ahora con el dedo. Que son los que van haciendo presión para hacer contactos y transferencia de temperatura con esos microprocesadores. Así que bueno nos queda desconectar las cintas que todavía están conectadas. Así que con mucho cuidado seguimos desconectando estas partes para poder acceder. Bueno aquí en este caso no podía desconectar esta fichita. Y me di cuenta que era la carcasa esta que sostiene el disco rígido. Que no me estaba dando lugar así que fácilmente se saca porque ya está suelta. Así que ahora si ya puedo acceder a lo que es este conector. Así que se saca con mucho cuidado hacia atrás. Esto hay que tener mucho cuidado. Yo le estoy poniendo el estornillador detrás pero eso puede llegar a romper los cables o algo. Así que tener mucho mucho cuidado con esto. Ahí ya pudo salir y aflojarse. Así que ahora bueno seguimos sacando partes. En este caso este pedazo de metal que lleva dos tornillos. Solamente los sacamos. No los vamos a perder porque son los tornillos con forma especial. No son iguales a todos los demás tornillos que ya hemos sacado. Y aquí aparece esta parte que son también de disipación para el microprocesador. Así que bueno todo eso a tenerlo en cuenta. Dejarlo bien y acordarse como iba para poder luego armarlo. Y ahora vemos si podemos acceder a las demás partes. Bueno aquí sacamos hacia arriba lo que es la tarjeta madre. La damos vuelta y podemos apreciar el microprocesador en el medio. En el cual bueno vemos que tiene lo que es la grasa siliconada que se usa para transferir el calor. La voy a dejar aparte por el momento. Luego tenemos que limpiarla. Y bueno yo con un pincel le saco lo que es la pelusa y la tierra que pueda llegar a tener. Lo mismo hay que hacer después con lo que es la tarjeta electrónica. La placa madre del equipo. Pero todavía estamos sin acceder a lo que es el ventilador. Así que vamos a ver como hacemos para llegar a la parte que más se ensucia de este equipo. Bueno aquí pudimos dar vuelta la máquina y sacar lo que es la fuente donde se enchufa la alimentación. Y una vez que la tenemos afuera ahora volvemos a dar vuelta el equipo. Y como vemos la chapa esta ahora está más suelta. Y por fin aparece lo que es el disipador de calor. Lo que enfría el microprocesador. Y el ventilador. Vemos que está lleno de suciedad, de pelusa, de mugre. Así que todo esto hay que limpiarlo muy bien. Yo suelo limpiar esto como ven bueno con un pincel dedicado para esto. Pero tengo un compresor de aire. El cual bueno después las limpio a todas estas partes con el mismo compresor de aire. Así que quedan muy limpias. Así que bueno. Esto es lo que más hace que se produzca el exceso de temperatura en estos microprocesadores. Es el polvillo, la pelusa y demás. Bueno, aquí también vamos a poder extraer lo que es el fan, el ventilador. También corre la misma suerte. Se llena de tierra, de polvillo. Así que hay que darle una buena limpieza a todo esto. Aquí yo tengo una cuña de plástico. Y la estoy usando para sacar los excesos de la grasa térmica. O la grasa siliconada, como se conoce normalmente, al microprocesador. ¿Por qué? Porque le vamos a poner esta grasa totalmente nueva. Y ahí la estoy limpiando con un tisú. Y ahí aparece el nombre y todo del procesador. Así que si está seca la podemos usar ahí con una cuña plástica. Para no dañarlo. Y se puede ver las características del microprocesador. Limpiamos bien la zona y se le va a aplicar luego de instalado todo esto. Nuevamente esta grasa siliconada. Que es para que haya una mejor transferencia térmica entre el procesador y el disipador de calor. Muy bien, hasta aquí llega esta parte del video. Cualquier cosa si ustedes quieren que haga la parte 2 del armado de esta Playstation 4. Me dejan ahí su comentario. También le dejan un like a este video. Y por supuesto se suscriben. Espero que les haya servido este video. Que les hayan sacado provecho. Y si tienen que hacer un trabajo con un Aperi 4. Vean que no es tan sencillo. No es tan fácil el desarme. Así que tener en cuenta. Y también tener en cuenta cuánto cobrar. Porque estos equipos por ahí son muy delicados. Muy caros. Y bueno, si no lo sabemos hacer bien al trabajo. Se nos puede dañar. Así que tengan muy en cuenta eso. Les dejo un saludo grande. Y adiós. Chau.